Hola, bienvenidos a todes, a todas y a todos. Estamos en este nuevo conversatorio que convocamos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Quiero agradecer a todos los que están conectados para participar, para poder hacer preguntas, para poder profundizarse. Entonces, es un tema que no es un tema habitual, que se discuta en las gestiones, para nosotros, desde que asumimos los temas de salud mental y volver a reflotar un poco esta deuda que tenemos en el cumplimiento de la ley de salud mental, nos abre varios debates y, como dije siempre en todos los conversatorios que tocamos el tema de salud mental, pensar un cumplimiento de la ley de salud mental, obviamente que pensar también en la amplitud de derechos humanos y es un tema que no lo podemos dejar pasar y asumimos como gestión poder generar los debates correspondientes a ciertas deudas que tenemos como democracia y para eso hoy se conformó este conversatorio. Imputabilidad y salud mental, una problemática que no todos conocemos mucho y creo que ese es el desafío de este conversatorio, poder profundizar nuestro saber, poder abrir debates. Hubo momentos donde se pudo discutir estas situaciones que son bastante contradictorias en las definiciones que llevan adelante a veces los propios jueces y que, bueno, que no está nada definido en esto. Así que solamente dar la bienvenida a este conversatorio, agradecer que estén conectados, que tengan el interés de participar y rápidamente le paso la palabra a Leo Gorbach, que va a presentar a Leo Gorbach, que va a presentar a Leo Gorbach. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Horacio. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están conectados y conectadas y a los y las panelistas por aceptar esta invitación. Bueno, efectivamente, como decía Horacio, tenemos una materia pendiente con el tema de la inimputabilidad. Hace 10 años sancionamos la Ley Nacional de Salud Mental. Eso empezó de a poco a modificar algunas prácticas y algunos circuitos, incluso judiciales, respecto de las personas con problemas de salud mental. Pero el tema de las personas con padecimiento mental en conflicto con la ley penal fue un tema que la Ley de Salud Mental no resolvió o, en principio, dejó una situación aparte para resolverlo en otra discusión por una cuestión de viabilidad parlamentaria, diría. En aquel momento no era posible resolver todos los problemas a la vez. Recién conversaba un poco con Horacio que, efectivamente, antes de la Ley de Salud Mental, el tema de la inimputabilidad ya era un problema, porque el esquema que tenemos vigente es un esquema que da mucho lugar a la discrecionalidad. La Ley de Salud Mental no lo resolvió, tampoco lo empeoró. En todo caso, generó un ruido que tenemos que aprovechar a nuestro favor para interpelar el sistema vigente respecto de la inimputabilidad y poder pensar una salida. Y esta es la idea, no solo de este espacio de conversatorio, seguramente habrá otros espacios para seguir discutiendo este tema, con el objetivo de instalar el debate, visibilizarlo y encontrar una salida. Y yo creo que la condición de este debate es que no partamos de la premisa de que estamos todos de acuerdo o de que hay una salida clara, porque probablemente no lo sea así, que dejemos de lado los prejuicios, que podamos escucharnos y que realmente tengamos un debate participativo, interdisciplinario, porque claramente este tema exige, como ningún otro, tal vez la participación de otras especialidades, como por ejemplo el derecho, y intersectorial. Sin ninguna duda, no podemos resolver esto ni desde el campo de los derechos humanos exclusivamente, ni desde salud exclusivamente, sino que necesitamos de otros saberes y de otros espacios de trabajo, de otros incluso poderes del Estado, como en el caso del Poder Judicial. Así que simplemente dar este puntapié inicial para este debate tan necesario y postergado y ojalá que podamos transitarlo de la mejor manera y encontrar en un tiempo un consenso para hacer reformas a nivel legal, si fuera necesario, y fundamentalmente en las prácticas. Así que los dejo con los moderadores de este debate, que van a ser Adelty Deldo y Fernanda Balatti, dos compañeros profesionales, trabajadores de esta Secretaría. Así que, Fernanda, para iniciar el debate y la presentación de los panelistas. Hola, hola. Ahí. Ya está. Repito, buenas tardes a quienes han aceptado esta indicación y nuestro agradecimiento por participar del panel y también la bienvenida a quienes están participando como parte de la audiencia. El panel se va a inaugurar, se va a abrir ahora, con la exposición del abogado, el doctor Francisco Barifi. Él es el coordinador de la Red Iberoamericana de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como todos sabemos, es una convención que tiene rango constitucional, así que es un instrumento muy importante en el marco del tema que nos convoca hoy. Cuando quieras, transitar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primeramente, permítanme agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a Horacio Petragala en nombre de la Secretaría, y particularmente al licenciado Leonardo Gorbach y a Valeria Monópolis, dos personas con las cuales venimos colaborando y trabajando en materia de salud mental desde hace ya desde hace varios tiempos. Agradezco esta iniciativa, la cual cerebro y me parece muy importante. Por cuestiones de tiempo, me voy a activar el cronómetro para ajustarme estos siete minutos. Yo quisiera ser bastante esquemático en esta exposición y hablar principalmente de lo que considero, lo que son los estándares de convencionalidad. ¿Cuáles son los estándares de convencionalidad que nuestro país debe cumplir dentro, en este caso, del sistema penal? Y hablo de estándares de convencionalidad porque, como bien decía Fernanda, nuestro país participó en la negociación, firmó, ratificó y luego otorgó rango constitucional a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sabemos que dentro del principio de supremacía de nuestra Constitución y el rango que le otorga nuestra Constitución a este instrumento, impone necesariamente ya no solamente de un deber político, sino también de un deber jurídico, hacer una revisión de toda la legislación inferior a la luz de estos estándares de convencionalidad. Y entiendo que, a modo, digamos, esquemático, podemos distinguir tres pilares, tres conceptos que me parece que son fundamentales para hacer un abordaje y pensar en la adecuación de nuestro sistema penal a los estándares internacionales. El primer pilar, el primer estándar, quizás es el más importante y es aquel que plantea el concepto de inimputabilidad penal. Sabemos que esto está recogido en nuestro sistema penal, artículo 34 del Código Penal, y que desde un punto de vista de la dogmática penal plantea justamente el concepto de la reprochabilidad, es decir, si una conducta punible o delictiva puede ser reprochada a un sujeto. Si bien este instituto típico del derecho penal, que viene inclusive de la dogmática alemana y que está muy arraigado en Latinoamérica, en nuestro sistema penal, tiene que ver justamente con este concepto de reprochabilidad, cuando lo analizamos desde la perspectiva de la convención entendemos que el artículo 12 de la convención que plantea o que aborda el reconocimiento al igual ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, este estándar plantea, reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones, con apoyos. Y bueno, claramente este es un estándar que se ha proyectado principalmente en el ámbito del derecho civil y más concretamente al Instituto de la Incapacidad Civil o Interdicción, al punto tal que ha generado y ha motivado en un primer momento, a través de la Ley de Salud Mental, el artículo 42, la reforma del viejo Código Civil y luego posteriormente la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando analizamos la lógica jurídica, digamos, por un lado, y la prueba de la inimputabilidad y la cotejamos con el Instituto de la Incapacidad Civil, detectamos que existen grandes similitudes en cuanto al cuestionamiento de este instituto. Principalmente que, si bien es cierto que inimputabilidad e incapacidad civil son dos conceptos que pertenecen a mundos diferentes, al momento de llevarlo a la práctica, es decir, desde su lógica jurídica y principalmente desde su prueba procesal, encontramos grandes similitudes, similitudes planteadas desde un modelo médico, desde un sistema en el cual, digamos, aparta la humanidad del sujeto y da entrada casi de forma protagónica y exclusiva, digamos, a una pericia médica que decide de ahí en más prácticamente la suerte del sujeto en todo el destino del proceso penal. Entonces, primer estándar de convencionalidad, el planteado en el artículo 12 de la Convención, que, digamos, de alguna forma nos lleva a replantearnos la esencia misma del concepto de inimputabilidad penal. Segundo estándar, el estándar relacionado con lo que sería el debido proceso o, más concretamente, el concepto de la incapacidad procesal. Lo tenemos eso planteado claramente, por ejemplo, en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 76 y siguientes, y que, de alguna forma, obviamente esto está relacionado con el concepto de inimputabilidad, pero que en algún punto plantea que un sujeto que reúne ciertas características para el sistema penal no se encuentra capacitado o tiene incapacidad para ejercer su defensa en juicio o el debido proceso. Entendemos que el artículo 13 de la Convención de la ONU plantea un estándar de convencionalidad que requiere necesariamente, ya no, la declaración de la incapacidad procesal, sino el reemplazo por un sistema de ajuste en el proceso y una revisión de todo el sistema procesal, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. El tercer estándar de convencionalidad, o el tercer pilar dentro de esta triada que les mencionaba, está relacionado con lo que nuestro sistema penal plantea como una medida de seguridad. Medida de seguridad que la dogmática penal siempre ha considerado no como una pena, aunque realmente desde la práctica podemos coincidir de que claramente es cuanto menos una privación de libertad, más allá de que sea legítima en cuanto a que está dispuesta por ley y ordenada en un procedimiento. En este sentido, el tercer estándar de convencionalidad lo encontramos en el artículo 14 de la Convención de la ONU, que plantea justamente el derecho humano de las personas con discapacidad a que, digamos, no se le prive de su libertad por motivo de su discapacidad. El artículo 14, que evidentemente genera y ha incidido considerablemente en todos los sistemas de internamiento involuntario en materia de salud mental y que ha merecido la misma reforma inclusive de la Ley Nacional de Salud Mental y algunas reformas en el sistema latinoamericano y que es muy debatido aún en el ámbito de las Naciones Unidas, plantea justamente un cuestionamiento respecto a la medida de seguridad vista desde una privación de libertad y no desde una medida terapéutica o en beneficio de la persona. Para ir redondeando, ya estamos terminando con los siete minutos, simplemente mencionar que, como les decía, artículos 12, 13 y 14 de la Convención plantean cada uno de diferentes aspectos, tres dimensiones, las cuales están íntimamente relacionadas. Lo planteo desde una perspectiva metodológica, distinguir inimputabilidad, incapacidad procesal y medida de seguridad como tres aspectos del sistema penal, pero que están íntimamente relacionados. Es más, el artículo 76 del Código Procesal Penal relaciona estos tres conceptos casi de forma paralela. A plantea la existencia de la imputabilidad implica la incapacidad y automáticamente la medida de seguridad. Para finalizar, simplemente me permito tirar una idea, una sugerencia de por dónde podría pasar, digamos, ¿no? Por dónde podríamos comenzar un proceso de reforma de nuestro sistema penal. Sin llegar al extremo de la eliminación de la inimputabilidad, la incapacidad o la medida de seguridad de forma repentina, podríamos comenzar por introducir un concepto que ya, quizás, de alguna forma, se ha venido introduciendo en otros ámbitos del derecho penal y que podríamos denominar como hablar ya de una persona que requiere ajustes en el procedimiento. Entendemos que tenemos que empezar a entender al sujeto procesal en el ámbito del derecho penal desde su situación de vulnerabilidad. Lo hemos visto como en violencia de género, en temas de víctimas de terrorismo o de lesa humanidad. hemos podido ajustar algunas reglas de procedimiento a ciertas particularidades de sujetos procesales y entiendo que en esta misma línea podemos construir ya un concepto en el cual nos centremos en los ajustes que la persona tiene o que requiere procesalmente y no tanto en el etiquetamiento relacionado con su inimputabilidad o su situación mental. Bien, con esto termino y paso la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Voy a presentar a Roberto Carles. Roberto es abogado, doctor en Derecho Penal. Fue coordinador de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal de la Nación donde hubo una propuesta de modificación del artículo 34 del Código Penal. Actualmente es secretario letrado de la Procuración General de la Nación y es un gusto muy grande contar con la presencia de Roberto Carles en esta actividad y le cedo la palabra. ¿Se escucha? Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias a la Secretaría por haberme invitado a participar. A Horacio, a Leo y a Delqui que me estuvo siguiendo en las últimas horas para hacer los chequeos correspondientes. Sí, como dijeron hace un rato, bueno, yo participé de la reforma, del proyecto de reforma del Código Penal en el año 2014 que, entre otras cosas, se propuso fundamentalmente devolverle cierta racionalidad y sistematicidad a un código que dejó de serlo hace mucho tiempo. Es decir, el Código Penal ha sido implosionado a lo largo de sus casi 100 años de historia por más de 900 reformas, por 400 leyes penales especiales que han implicado una dispersión normativa y también ha quedado antiguo en muchos aspectos, uno de ellos lo referido a la inimputabilidad. Como bien mencionaba Francisco Recién, el Código, bueno, es de 1921 y acá tenemos una ley, la ley 26.657, tenemos el decreto reglamentario 603 y tenemos sobre todo una Convención de Naciones Unidas de la cual el Código Penal no da cuenta en lo más mínimo. Entonces, una de las cosas que se intentó, por supuesto, haciendo una propuesta que yo me permitiría calificar de mínima, la comisión que trabajó en aquellos años en la reforma del Código Penal fue adaptar el Código Penal de fondo, la legislación penal de fondo a esa normativa con rango constitucional y a la ley de salud mental. En ese sentido, voy a tratar de extenderme lo que me permite el tiempo, pero simplemente quiero marcar cuáles fueron los principales objetivos que se tuvieron en cuenta al respecto al momento de encarar el proyecto de reforma. El primero fue considerar la propuesta que estábamos haciendo como una solución transitoria. Y esto es algo que dejamos muy en claro en la exposición de motivos. Es decir, asumíamos que algo había que hacer con las personas inimputables o con imputabilidad disminuida, porque también introducíamos esta categoría en el proyecto, y ofrecíamos una solución posible, lo ofrecíamos al debate público y al debate parlamentario, como una solución transitoria. Como se decía en la exposición de motivos, esperábamos que esto fuera un paso hacia otras soluciones en las cuales la justicia penal tuviera una menor intervención o acaso ninguna intervención. Es decir, esto como primer punto que quería dejar en claro. En segundo lugar, dejábamos también en claro, tanto en el texto del proyecto como en la exposición de motivos, que ninguna de las medidas que se proponía se basaban en la calidad del autor, del autor del delito, sino que se basaban en circunstancias muy particulares que se dejaban en claro, sobre todo vinculadas a la situación o la condición de agresividad que se verificara en los individuos y que también esas medidas tenían que tener límites bien precisos. Respecto de esto, era un avance importante la cuestión precisamente de los límites que se proponían, que eran límites tanto de tipo material como de tipo temporal. De tipo material, la exigencia no ya de un estado de peligrosidad que implica una predicción del futuro que es totalmente incierta, sino de una condición de agresividad que se verificara en concreto y también límites temporales, de carácter temporal, vinculados sobre todo a la pena máxima que hubiera correspondido establecer en el caso de que esa persona hubiera sido considerada imputable. Es decir, se preveía ahí un tope, un techo, de la mitad del máximo de la pena prevista o que se hubiera aplicado para el caso. Ese era el máximo que se preveía, ¿no? Entonces, y la inclusión de la imputabilidad disminuida. Esa era la otra novedad que introducía el proyecto de 2014. Entonces, a grandes rasgos, esta era la propuesta. Era una propuesta que se consideraba transitoria, con medidas que no estaban basadas en la calidad del autor, sino en circunstancias que se debían verificar en el caso concreto. Se introducía la imputabilidad disminuida y se establecían límites materiales y temporales. Y, además, la judicialización del control periódico de que esas circunstancias que habían indicado, que habían determinado la imposición de una medida, se continuaran verificando en el tiempo. No quiero ahora, y no tengo además tiempo, de entrar en detalles. Eso podemos dejarlo para el debate o para el intercambio de las preguntas. Sabemos todos que las medidas de seguridad en nuestra legislación provienen de larga data, del proyecto del Código Penal Suizo de Calstoss, el Dopo Binario Italiano, con este doble sistema de penas que nuestro Código Penal recepta en el Código de 1921. Pero la pregunta, y sin ponerme demasiado técnico, eso podemos hablar luego, la pregunta que nos hicimos en aquel momento, y que creo que es la pregunta que sigue estando vigente hoy en día, es por qué la ley penal tiene que responder ante hechos causados por personas cuyos actos, suponemos, no han nacido de una decisión totalmente autónoma, de una decisión totalmente libre. Esa es la pregunta que nos tenemos que seguir haciendo desde el derecho penal en el día de hoy. Preveíamos entonces, y para ir cerrando con dos o tres detalles puntuales de cuál era nuestra propuesta en 2014, preveíamos que las medidas solamente se establecieran para hechos de gravedad media o alta, es decir, combinados con penas superiores a los 10 años de máximo, y que hubieran sido absueltas por la inimputabilidad u otra incapacidad psíquica. También estaban previstas para el caso en el que el padecimiento hubiera sido sobreviniente a la sentencia, y se establecía, además, como decía hace un momento, que la incapacidad o la menor capacidad de las personas debía estar relacionada a un padecimiento que determinara agresividad, es decir, se eliminaba por completo el término peligrosidad, porque acá no se trata de pronosticar conductas futuras, sino de establecer una condición de agresividad que además exigía que estuviera dirigida contra bienes jurídicos específicos, es decir, no era cualquier tipo de agresividad, sino que tenía que ser una agresividad dirigida contra la vida, la integridad física o la integridad y las libertades sexuales, es decir, no era tampoco cualquier tipo de conducta agresiva. Se dejaba abierta la cuestión de la regulación respecto de la naturaleza y las características de los lugares de internación y se establecía, como decía hace un momento, la obligación de que el juez controlara al menos una vez al año el estado de la medida y la posibilidad de su cesación, suspensión o sustitución, para lo cual tenía que tomar conocimiento directo de la persona, algo que hoy no sucede ni siquiera con los presos, tenía que oírla personalmente, es decir, se respetaba el derecho a ser oído de las personas bajo medidas de seguridad y se establecía que en caso de que no tuviera una asistencia jurídica, el juez estaba obligado a proveérsela. Luego, por supuesto, la internación podía cesar si desaparecían algunas de las causas materiales y temporales que la habían previsto. Para cerrar, y en línea también con lo que decía Francisco, este era un cambio, una propuesta de cambio legislativo. Yo soy consciente y acá recuerdo la cita en aquellas jornadas en las que participé hace seis años en la Biblioteca Nacional. Recuerdo haber citado a Franco Rotelli en aquel momento, sobre todo por aquello que decía de que no se puede cambiar mediante la ley un paradigma, ¿no? Es cierto, es verdad, con papelitos escritos no podemos cambiar prácticas de un día para el otro ni mucho menos una cultura, ¿no? Como es lo que hay que cambiar en este caso. Pero sí es cierto que las leyes contribuyen a configurar prácticas. Entonces hubiera sido un paso muy importante que esta reforma se diera teniendo en cuenta fundamentalmente lo que establece la Convención de la ONU y la Ley de Salud Mental y se previera, como bien decía Francisco hace un momento, una intervención del derecho penal limitada en el tiempo, condicionada a circunstancias específicas y esto era algo que, por supuesto, en el código, en el proyecto de código no lo establecíamos, pero quedaba abierto el debate, la forma en la que se determinara que esas personas se encontraban en una situación de inimputabilidad. Es decir, acá esto era algo que no podíamos resolver desde el código penal, pero que sí planteamos en la exposición de motivos acerca de la necesidad de de alguna manera desmedicalizar, por decirlo de algún modo, el diagnóstico que no estuviera solamente en manos de peritos, sino que hubiera un abordaje lo más interdisciplinario y plural posible. Esto era una cuestión que no podíamos abordar en el código penal, pero que sí metíamos un poquito la cuchara en la cuestión de salud mental en la exposición de motivos. Así que, bueno, gracias por su atención y quedo luego a disposición para el intercambio. Muchas gracias, Roberto. Quería compartir que tenemos más de 100 mensajes con saludos para Horacio y también para las panelistas y los panelistas. Ahora vamos a continuar con Sandra Merlo. Sandra es abogada, mediadora, psicóloga, integró el órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Brutal, también integró la CONISMA. y fue coordinadora de CASASIS, que fue un dispositivo de salud mental para la reinserción social de personas con sufrimiento mental en conflicto con la ley. Dispositivo muy interesante que, lamentablemente, en junio de 2017 fue cerrado. así que, bueno, Sandra va a compartir un poco ese muy interesante dispositivo y proyecto que fue CASASIS. Bueno, buenas tardes a todos, a todos, a todos, Gracias, a todos, a todos, a todos. vamos a aclarar, con esto que soy abogada y psicóloga al mismo tiempo, tengo esa interministerialidad e intersectorialidad incorporada y entonces tengo esa posibilidad de darme cuenta de cómo desde el derecho creemos que tenemos casi todo encaminado y solucionado y encima cuando transitamos el poder legislativo y vemos que hacemos las leyes y que las podemos redactar de tal manera y podemos poner tal concepto e incorporar esto, qué lindo que queda, qué prolijito que queda, pero cuando lo vamos a llevar a la práctica ahí la vemos complicada. Hoy, no me puse el tiempo, perdón. En este sentido, desde el punto que quería partir era de la cuestión fundamental que siempre el padecimiento mental estuvo atravesado por dos lógicas totalitarias como son la lógica manicomial y la lógica punitivista. Generalmente, y voy a ir a casos concretos, prefiero hablar de la vida real, yo voy a ver si puedo compartir, lo voy a intentar porque no manejo esta plataforma, si puedo compartir una imagen sola de algo que había preparado, evidentemente no voy a poder, así que no digo nada, a ver si sí, sí, la están viendo no sé si esto se está viendo o no, bueno, si no les cuento porque no sé si se ve. Se trata de hace muy poco tiempo, en pandemia mediante, no sé si se vio, cómo detuvieron a una persona descalza, en la imagen se veía detenido por la fuerza de seguridad de la ciudad, donde en redes sociales y en medio de comunicación se salió a decir que con esto de que soltaban a los presos y que los estaban largando en la pandemia con esa excusa, esto era lo que pasaba, que se volvía a delinquir, esto se difundió, se difundió en la imagen, por eso me tomé el atrevimiento de presentarla acá porque salió por las redes sociales y los medios de comunicación. Efectivamente, esta persona era una persona con un padecimiento mental que inclusive había transitado el prisma oportunamente y había formado parte del programa interministerial de salud mental que estaba destinado entre otras cuestiones a las personas con padecimiento mental en conflicto con la ley penal. Al lado de la imagen que yo les mostré figuraba el oficio donde indicaba que debía recuperar su libertad y en ese mismo oficio donde dice que debe recuperar la libertad decía fulanito tal se le indica la libertad inmediata, domicilio, situación de calle. Escrito en mayúscula. Digo, los invito a pensar en personas con padecimiento mental que generalmente fueron estigmatizadas y criminalizadas por su padecimiento en la cual en determinado momento a determinada hora del día un magistrado indica que se le dé la libertad a una persona en esas condiciones. Margen de reincidencia descalzo, situación de calle, sin ninguna red de contención y sin un estado presente, margen de reincidencia cinco minutos, que es lo que más o menos debe haber pasado desde que le dieron la libertad. Digo, para que seamos realistas y hablemos, yo respeto muchísimo que hablemos del código, que hablemos de las leyes, que hablemos, pero en esto está la vida de las personas. El primer gran logro de la Ley Nacional de Salud Mental, si bien dejó por fuera la cuestión de los inimputables, no necesariamente la dejó por fuera, porque habla de derechos humanos, habla de la trascendencia del respeto a los derechos humanos a las personas con padecimiento mental y son las personas con padecimiento mental las que más de las veces son vulneradas a sus derechos y sobre todo criminalizadas. Y le voy a dar dos ejemplos más concretos. Si cualquiera de nosotros vamos caminando por la vía pública y vemos a una persona hablando en voz alta y forcejeando una puerta de un auto desalineado, en pobres condiciones de aseo, es muy probable que cualquiera de nosotros tienda a llamar a la policía porque hay alguien que quiere robar un auto. vamos a la tendencia a la sociedad es a criminalizar el padecimiento mental. Nadie le va a dar la mirada sociosanitaria de determinar que lo que estamos viendo es una persona con un padecimiento mental, con un determinado problema psicótico probablemente, con alucinaciones auditivas que lo llevan a tomar esa decisión. Entonces, el paso que dio la ley de salud mental es proponernos cambiar el paradigma, corrernos de la lógica punitivista, de la criminalización del padecimiento mental para empezar a adecuar las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales no hablo solo de las personas que están en el área de salud, sino también de la justicia, sino también de quienes tienen que tomar las decisiones a la hora de disponer la libertad o no de cada una de estas personas. son tiempos muy difíciles y en ese contexto los medios de comunicación no contribuyen en lo más mínimo a desalentar estas cuestiones, sino todo lo contrario, a estigmatizar y eso sirvió también para que se pueda decir que por culpa de la ley de salud mental no se puede hacer nada con esta gente y la idea y la propuesta por la que me convocaron hoy es tratar de contarles, no sé cuánto me queda porque no puse el tiempo, grítenme cuando me tengo que ir, qué es posible, qué hubo una alternativa posible en tanto y en cuanto haya un Estado que tenga la convicción de priorizar la defensa de los derechos humanos y genere políticas públicas inclusivas para precisamente no vulnerar los derechos de las personas con padecimiento mental que han estado en conflicto con la ley penal. En ese caso se trató el dispositivo Casasís que fue un desprendimiento del Prisma de hecho el dispositivo a lo que apuntaba era precisamente estas personas que de golpe se les daba la libertad se abría la puerta al servicio penitenciario en Ezeiza tres de la mañana felicidades hace tu vida insisto margen de reincidencia cinco minutos y antes había sido excluido de su familia luego fue excluido por el padecimiento mental de la escuela del barrio del trabajo si no hay un estado presente que genere políticas públicas inclusivas para contener y generar la red que contenga estas situaciones es muy difícil que pudiéramos salir de este círculo vicioso de chocar las lógicas punitivistas y manicomiales que es lo que ha pasado históricamente con los inimputables que es lo que ha sucedido con los inimputables precisamente juez penal dice fulanito de tal declara sin imputable no listo no tiene más nada que ver con nosotros chao felicidades pasa la órbita civil porque ya no tiene nada supongamos que le indica una internación y entonces está el problema de que no lo voy a recibir porque donde va a parar porque lo dijo el juez pero viene con antecedentes penal y las medidas de seguridad etcétera 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 cuestión que ese sujeto padeciente cae en el medio de la grieta perdón por el uso de la palabra que estoy usando que no la queremos ni nos cae en el inimputable nos cae en el medio de la grieta del penal del civil y se nos fue al fondo porque ni el penal se ocupa más ni el civil quiere saber nada entonces es ahí donde la ley de salud mental también nos dio los elementos para para que repensemos las prácticas para que representemos la intersectorialidad que bien está planteada en la ley cuando se habla de esto generar laconisma de generar una articulación porque no es no es solo una respuesta sociosanitaria sanitaria desde el ámbito de salud ni es solo una respuesta desde el ámbito judicial acá tienen que actuar intersectorialmente y de hecho en la casa CIS esto era lo que pasaba que se utilizaban todos los recursos que había desde el estado desde la salida laboral vía planes de los programas de empleo del ministerio de trabajo desde ayudas sociales del ministerio de desarrollo social desde generarles un CUD a los que necesitaran el certificado único de discapacidad que esto le daba derecho a la pensión conseguido es un subsidio habitacional absolutamente voluntario no era un dispositivo asilar el tratamiento de salud era en la comunidad o sea la condición sin ecuador para permanecer en el dispositivo era estar en tratamiento y el tratamiento se hacía en dispositivos sanitarios de la jurisdicción no en el mismo en la misma casa CIS esta cuestión comunitaria los talleres se hacían fuera de la casa CIS o sea en la realidad esto era inclusión social pero inclusión social con un estado que había brindado que tenía la decisión política de ocuparse del tema que tenía implementadas las políticas públicas necesarias para la articulación y para ocuparse del tema y que acompañaba las leyes que dieron lugar a esta a esta a esta posibilidad de inclusión ¿qué pasó? y lo que nos pasó pasó que duró mientras pudo durar y que cuando el estado se retira cuando no pasan las políticas públicas se encaran desde el lugar de los números y de los ajustes y de los recortes obviamente los inimputables no van a ser prioridad para nadie y lo demuestra que estemos hablando hoy de lo mismo que hablamos hace seis años de lo mismo que hablamos la realidad es que si no está esa decisión política Adelky me tengo que callar decime me tengo que callar me callo bueno cualquier cosa después me preguntan cómo funcionaba el dispositivo gracias bueno muchas gracias Sandra ante todo lamentamos informarles que por por problemas informáticos técnicos muy frecuentes en estos tiempos nada original no vamos a poder tener la palabra de Mabel Ramón que es la directora de de Adahus la verdad que es una pena porque era era muy importante su perspectiva ella dirige el programa de asistencia de las personas con discapacidad en sus relaciones precisamente con la administración de justicia pero bueno lamentablemente no vamos a escucharla al menos hoy dada esta circunstancia y que ya hablaron los y las panelistas presentes vamos a pasar a las preguntas la primera pregunta está dirigida a Francisco Barifi yo no sé por qué no lo estoy viendo a Francisco en este momento en la en la pantalla se quedó en la imagen que subió Sandra no sé si esto se puede resolver pero bueno de todas maneras le formulamos la pregunta vos habías hablado de estoy estoy acá me dicen que tendrías que dejar de compartir pantalla Sandra para que yo pueda ver a todos a ver si ahí va ahí va muchas gracias ahora sí no Francisco vos cuando venías hablando sobre posibles propuestas o posibles cursos de acción vos dijiste bueno habría que introducir otro concepto de la persona inimputada como una persona que requiere ajustes en el procedimiento yo me imagino que te referís al procedimiento penal entonces quería si podés tiempo razonable dar algunos ejemplos de cuáles son esas medidas concretas digo para bajar un poco toda la cuestión teórica a la persona concreta de carne y hueso que con un con un padecimiento mental queda digamos sujeta a un expediente a una imputación penal entonces quería saber cuáles serían esos ajustes algún ejemplo hola sí bueno primero que nada decir que el ámbito penal es un sistema es un ámbito represivo y tenemos que tener en cuenta que para la palabra digamos el concepto fundamental del sistema penal tiene que ver con la garantía del debido proceso y las garantías penales y esto tiene que estar por encima de cualquier consideración que podamos tener dentro del proceso penal entonces creo que el sistema penal no puede verse fuera de lo que es el procedimiento penal lo que es el proceso es decir la acción penal que tiene el estado digamos en contra de un sujeto y como el único legitimado para hacer una privación legítima de libertad digamos ahora bien por eso entiendo que digamos el cambio de paradigma pasa por abandonar quizás sistemas considerados tutelares proteccionistas de la persona de la persona con un cierto padecimiento mental que supuestamente se establece digamos en su beneficio y justamente para evitar digamos la gravosidad del sistema represivo pero que luego en la práctica sabemos que termina redundanto quizás en un régimen digamos mucho más severo y desprovisto de cualquier garantía penal digamos porque más allá de lo que podremos considerar sobre la situación mental de un sujeto sometido a proceso digamos cualquier persona tiene que tener derecho a aprobar su inocencia a defenderse frente a la acción penal y entonces por eso digo que el cambio de paradigma pasa por centrarnos en el sujeto y ajustar el procedimiento a su situación personal creo que hay tres como se me ocurren así como como tres grandes ámbitos concretos de ajustes uno relacionado con la comunicación o sea y esto sí es quizás un planteo un ámbito en el cual por ejemplo la just trabaja y que tiene que ver justamente con aquellas personas que tienen una forma de comunicación alternativa sea porque sean usuarios de lengua de señas sea porque tienen una forma de comunicarse de forma diferente entonces creo que el ámbito de la comunicación del sujeto es fundamental para garantizar su derecho de defensa entonces creo que de la misma forma que el sistema penal garantiza que un extranjero que es sometido bajo la acción penal debe necesariamente tener un ajuste del procedimiento para poder entender su propia lengua una persona que tiene una diversidad comunicacional debe tener un ajuste del procedimiento que le permita dialogar cuanto menos dialogar con el proceso el segundo aspecto están conectados pero el segundo aspecto entiendo que debe haber ajustes relacionados con lo que es tanto el patrocinio letrado como la defensa pública la persona no puede la noción de inimputabilidad prácticamente le desprovea a la persona justamente del derecho de defensa de la tutela del patrocinio ya sea de un abogado particular o de la defensa pública y entiendo que la labor de defensa y del derecho de contar con un patrocinio con un asesor letrado requiere de un ajuste y una comprensión tanto del ministerio público como de los abogados de la matrícula para manejar digamos si se quiere defendidos que tienen una diversidad comunicacional y de comprensión diferente y por último también el tercer aspecto es relacionado con el diálogo con el tribunal con el juez digamos aquí quizás centrándonos un poco más en el sistema federal que es todavía inquisitivo y donde digamos quien lleva adelante el impulso del proceso es el juez y no el ministerio público o la acción penal bueno esto a grandes rasgos si ustedes quieren poder precisar conozco algunos ejemplos del derecho comparado por ejemplo en Israel existe una ley específica que ajusta o que establece ajustes en el procedimiento para personas con discapacidad frente al sistema penal donde quizás no digamos y aquí digamos comparto lo señalado con el doctor Carles en cuanto a que probablemente en este cambio de paradigma debamos intermediar digamos de forma transicional pasar por digamos por soluciones no tan radicales entonces quizás sin perjuicio que debamos discutir la inimputabilidad creo que la acción más más concreta y más directa tiene que estar justamente relacionada con centrarnos en el derecho de defensa en el ajuste del procedimiento sin necesidad de considerar si un sujeto está capacitado o no para enfrentar una pena o un proceso penal perdón creo que fue un poco un poco extenso no sé si con eso podemos seguir el debate no muchísimas gracias no 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 fuiste extenso porque la idea era bueno poder graficar un poco esto que vos habías planteado y que quedó como ajuste si no sabíamos bien quienes estábamos escuchando cómo sería en la práctica que sería lo concreto tenemos dos preguntas una de las preguntas yo agradecería la respuesta tanto del doctor carles como de como de sandra porque me parece que las dos miradas serían interesantes más teniendo en cuenta que sandra como ella también es psicóloga la primera para el doctor carles este esto que ustedes habían pensado en el código como como imputabilidad disminuida la pregunta es si es lo mismo que la idea de semi imputabilidad que hay en algunos códigos en otros países como por ejemplo en brasil entre paréntesis tenemos entre el público personas de brasil que nos que se han conectado este y lo mismo que preguntamos a francisco cómo se traduciría en la práctica en un expediente concreto esto de la imputabilidad disminuida o semi imputabilidad qué beneficios tendría para la persona sujeta al proceso penal esa es una y después la segunda que es tanto para para vos como para sandra es cuando hablamos de medidas de seguridad digamos dónde en qué establecimiento en qué lugar con qué personal en qué ámbito deberían si es que deben seguir existiendo cumplirse las medidas de seguridad se entendió muy enredado bueno com comienzo entonces por la cuestión de la imputabilidad disminuida acá voy a voy a ser muy breve voy a distinguir dos cuestiones primero lo que preveía el proyecto y segundo lo que no preveía pero alguien debiera prever para dejar en claro de qué estamos hablando se nos preguntaba si la imputabilidad disminuida prevista en el anteproyecto asemejaba al instituto de semi imputabilidad previsto en el código penal de brasil en otros códigos penales asemejaba efectivamente nosotros lo que procuramos en el proyecto 2014 fue evitar incluir en el texto del código penal definiciones del campo psiquiátrico específicamente sobre todo teniendo en cuenta los cambiantes que suelen ser y que suelen estar en permanente contradicción debate y mutación nos centramos en la vieja concepción de la capacidad de comprender la criminalidad del acto en el momento de su realización que es con sus defectos y virtudes un concepto que por lo menos tiene un recorrido histórico y que merecía algunos ajustes en ese sentido respecto de la imputabilidad disminuida lo que prevíamos era simplemente la posibilidad de que así como hoy el artículo 34 prevé casos en los cuales el sujeto no comprende la criminalidad del acto incluíamos aquellos supuestos en los cuales esa comprensión existe pero es menor y la consecuencia que esto tenía era por supuesto al momento de tener una imputabilidad una comprensión menor de lo que se había hecho una disminución sustancial de la pena que en algunos casos incluso se habilitaba a aplicarla por debajo de los mínimos o a eximir de la aplicación de pena si el delito era un delito leve sobre todo si era un delito que no tenía ningún tipo de violencia contra las personas ahora bien esto era lo que preveía el código dije voy a distinguir entre lo que estaba escrito y lo que no estaba escrito pero alguien tenía que prever y acá hay una realidad que nosotros la vimos y de alguna manera la incluimos en la exposición de motivos pero que está bueno traerla a este debate que es la situación en la que se encuentran aquellas personas que están en una situación o que recurrentemente o que eventualmente pueden estar en una situación de imputabilidad disminuida porque el código penal decía bueno está bien el proyecto me refiero a estas personas les aplicamos una pena menor a estas otras les aplicamos directamente una pena por debajo del mínimo a estas otras quizá hasta podemos no aplicarles ninguna pena pero lo cierto es que se trata de personas que se encuentran habitualmente en forma permanente o transitoria en una situación de vulnerabilidad que las expone a ser presas del sistema penal en forma recurrente con lo cual la intervención el abstencionismo del sistema penal en ese momento bueno puede ser en sí algo para para celebrar pero no es suficiente como respuesta del Estado es decir no basta con que el sistema penal diga acá no tengo nada que hacer el sistema penal está tomando conocimiento de una persona que se encuentra fuertemente vulnerable al sistema penal que se encuentra en una situación como explicaba recién la compañera en la que con el ejemplo por ejemplo de estar intentando violar la puerta de un automóvil una persona que está por la situación en la que está atravesando sumamente vulnerable a ser criminalizada no una sino reiteradamente entonces bueno el código penal preveía cómo resolver la cuestión de la conflictividad con la ley penal ahora quedaba un mundo entero por resolver respecto de la situación en la que se encuentran esas personas por eso digo era un avance respecto del reconocimiento de una situación de hecho que en el derecho comparado en muchos países se reconoce pero no era de ninguna manera suficiente como respuesta por parte del Estado esto era lo que quería decir sobre eso que falta la segunda respuesta Roberto que tiene que ver con esto que yo decía cumplimos medidas de seguridad dónde dónde con qué personal con qué condiciones con qué recursos económicos qué área del Estado cuál es la respuesta que se te ocurre sería apropiada en este por lo menos en este contexto actual y mientras los cambios legislativos se producen o no bueno quizá acá me podría auxiliar un poco Sandra porque precisamente como decía en el en mi intervención nosotros en el en la elaboración del código penal fuimos bastante cautelosos respecto de no incluir en el texto ninguna disposición respecto de cuáles son los lugares adecuados para que se cumplan estas medidas por la sencilla razón de que no estamos capacitados para hacerlo dentro de la comisión había gente más o menos capacitada es decir no todos teníamos la misma experiencia hay quienes hemos tenido algún tipo de formación o de intervención en otros campos en la sociología en la salud mental pero lo cierto es que era una comisión eminentemente de juristas entonces disponía una medida una respuesta que tenía que dar el Estado pero la cuestión quedaba abierta a los especialistas como a la que le voy a dar ahora la palabra te escuchamos entonces Sandra gracias Roberto bueno efectivamente esos dispositivos del que les iba a hablar el CASASIS era uno de esas alternativas pero a fuerza de ser absolutamente federal y honesta la primera experiencia que surgió con relación a un lugar preparado especialmente para inimputables fue en la provincia del Chaco pero cuando les hablo de la cuestión del cambio de paradigma que trajo la ley y no criminalizar y etcétera etcétera no es una cuestión teórica sino que nos interpela como sociedad porque la experiencia de Chaco originaria y creo que hay compañeros de Chaco porque estuve espiando por ahí las preguntas la primer casa inimputable que quisieron habilitar el barrio donde lo habían instalado cuando se enteraron que iba a ser una casa para inimputables y justo ahí iba a ir alguien que había sido liberado no recuerdo bien cómo era el caso la comunidad apedrió la casa de inimputables digo vaya si no hay un camino para recorrer en cuanto a terminar con la criminalización del padecimiento mental en cuanto al abordaje comunitario a preparar a la sociedad para asimilar estas cuestiones y poder resolverlas en comunidad como propone la ley de salud mental la otra cuestión es también no replicar lógicas manicomiales y punitivistas sobre texto de que estamos creando un lugar especial para inimputables para que no estén judicializados porque la realidad es que si hay gente de Misiones pido mil disculpas pero vi que hace poco nuestro presidente estuvo en la provincia de Misiones para inaugurar o apoyar la construcción de otro lugar para inimputables y mi impresión lo vi nada más que por esta vía de la virtualidad y de lejos era muy parecidito a un complejo penitenciario lo único que era para inimputables o sea con cambiarle los nombres y correrlos y replicamos las mismas lógicas manicomiales o de encierro o de ahí nos estamos confundiendo el eje fundamental es pensar en el abordaje comunitario corrernos de lo punitivo es cierto como dice Roberto que hay casos puntuales en los que amerita una medida de seguridad dada la gravedad porque esto nos ha pasado recorriendo durante la la gestión de Matilde Masa en la Dirección Nacional de Salud Mental el país de punta a punta era la pregunta de todos los jueces ¿qué hago con los imputables? ¿dónde meto los imputables? porque hubo uno que mató y que acribilló y que bueno esos son los casos extremos y obviamente ameritan situaciones y definiciones extremas pero la generalidad de la inimputabilidad no es esa la generalidad de la inimputabilidad es el que hablamos que estaba forzando la puerta del out y le voy a citar otro ejemplo de cómo y hago cortito medios de comunicación por todos los medios apareció un brote neonazi en capital federal detuvimos al cabecilla del brote neonazi está detenido en el complejo penitenciario de Seiza allí me tocó ir a evaluar yo esperaba encontrarme a Joseph Mengele para abajo por cómo estaba planteado en todos los medios entonces uno ya entraba al complejo penitenciario y le decían ah usted viene por el por el neonazi si iba por fulanito de tal que estaba identificado dentro del servicio penitenciario federal como el cabecilla cuando entró ese señor era un señor en pobres condiciones de aseo muy golpeado desorientado en tiempo y espacio con signos y sintomatología psicótica que decía ser heredero de salvador masa y que estaba pasando por delante de un templo judío y lo vinieron a atacar para sacarle la sangre azul que él tenía de su familia que lo venían persiguiendo para cooptarlo y llevarlo a otro planeta ese era nuestro líder neonazi criminalizado en el complejo penitenciario federal de CESA digo adecuación de prácticas no basta con cambiar el lugar de alojamiento tenemos que cambiar el alojamiento de nuestras prácticas profesionales y como tenemos conceptualizado la cuestión del padecimiento mental y de la criminalización y el micrófono el micrófono abel que tenés el micrófono desactivado no te escuchamos si nos aparece el simbolito de que está desactivado no sé si continuamos con las preguntas o esperamos a que a que se solucione esto de la secretaría bueno acá nos preguntan soy nueva en esta temática veo que muchas personas inimputables alojadas en unidades penitenciarias cesan en medidas de seguridad y finalmente se encuentran en situación de calle y terminan acogidos en los hospitales generales por mucho tiempo o incluso años sin poder articular con otros actores del estado también veo oficios judiciales donde se sigue solicitando la internación en hospitales neuropsiquiátricos adelante Sandra ahí la tomo bueno efectivamente esto sucedía si uno va ahora actualmente en este momento al Moyano o al Borda al servicio de admisión va a encontrar innumerables casos de personas declaradas inimputables que quedan ahí solo por su condición de vulnerabilidad social porque no hay no tienen donde ir porque no hay quien pida por ellos no tienen red que los sostenga y una de las cosas que hacíamos desde casa sí era efectivamente los equipos interdisciplinarios se presentaban en los servicios de admisión a ver qué personas estaban declaradas inimputables cuál era su condición y ofrecerles venir a la casa a empezar a participar de las cuestiones que allí se realizaban y acompañarlos en los procesos de inclusión social como esto era algo voluntario no era por una manda judicial ni nada por el estilo y así fuimos incorporando mujeres y hombres con padecimiento mental que habían atravesado en algún momento el conflicto estuvieron en conflicto con la ley penal y que habían quedado en estos lugares en esas condiciones si es cierto que luego de eso todo eso se desarmó y nada de eso se continuó y los equipos desaparecieron y pero lo lo bueno de esto es mostrar que es posible y que no es tan complicado que solo se basa en la voluntad política y en un estado que lo priorice no es complicado solo articular políticas que ya existen y que están implementadas y acompañar a esas personas que en absoluto están de vulnerabilidad había un usuario que en una charla que vimos él pidió la palabra y dijo que cuando ingresaba al servicio cuando ingresó al servicio penitenciario dice cuando vos ingresás al servicio penitenciario te sacan tus cosas te sacan tu documento te sacan tus pertenencias dejas de ser sujeto dejás de ser persona volver a trabajar el reposicionamiento subjetivo de cada una de esas personas que fueron arrasadas en su subjetividad es un trabajo que tiene que ser acompañado por equipos interdisciplinarios más allá de lo que resuelvan las normas judiciales y procesales a ver si nos volvió el sonido ahora sí ahora estamos sí justo cuando cuando se cortó estaba comentando de que habían llegado muchos mensajes muchos saludos y varias preguntas pero bueno fue leyendo recién la compañera algunas preguntas no sé si Leo tenemos tiempo para alguna otra pregunta o vos querías hacer alguna a mí me gustaría yo quiero sacarme el gusto porque es un tema que me apasiona y no voy a tener otra oportunidad de tener a tres referentes como ustedes para contestar en la pregunta yo tengo la impresión por lo que voy hablando con muchos colegas que hay como una posición yo no sé si decir mayoritaria pero sí extendida de referentes del campo de la salud mental que defienden la ley de salud mental de que este problema es fácil de resolver y la la solución sería anular las medidas de seguridad y simplemente aplicar la ley de salud mental una vez que a la persona le es declarada la inimputabilidad es decir el juez declara la inimputabilidad y después bueno se hará una evaluación interdisciplinaria si el riesgo cierto inminente se lo interna y si no no yo no quiero adelantar mi opinión al respecto porque me gustaría saber qué opinan ustedes para un poco responder o tratar de dialogar con este con esta posición que tienen muchos muchos colegas así que no sé si Francisco que antes además estaba levantando la mano lo que sí como nos queda poco tiempo a ver si podría ser como en dos minutos cada uno de de decir algo de esto bueno nada a ver simplemente insistir que digamos la mejor forma de proteger a una persona cualquiera sea su situación frente al sistema penal es protegiendo sus derechos y garantizando su defensa en juicio yo creo que el cambio de paradigma pasa justamente por eventualmente abandonar el concepto de inimputabilidad y digamos esto no quiere decir que digamos no me parece que sea el rol del sistema penal proteger a una persona en cuanto a su padecimiento de salud mental digamos eso no quiere decir que si el estado no toma conocimiento de una situación en la cual un sujeto requiere de apoyo en el ámbito de salud mental no se lo remita a la autoridad competente ahora frente a la acción penal lo único que corresponde para mí es la garantía de la defensa en juicio y ustedes me dirán entrando y si eliminamos la inimputabilidad ¿qué hacemos con la reprochabilidad? ¿qué hacemos con la subjetividad digamos con el elemento subjetivo frente al delito? Bueno nosotros sabemos que todos los tipos penales sean culposos o de losos tienen un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo bueno centremos en el aspecto subjetivo del delito y ahí centremos la defensa del sujeto frente a su elemento volitivo o de intencionalidad o de capacidad de comprender el acto pero entiendo que distinguir entre sujetos imputables e inimputables me parece que es justamente ahí donde radica el cambio de paradigma que evidentemente será transicional y gradual pero ese para mí es el cambio de paradigma que requiere nuestro sistema penal Roberto gracias Leo sí suscribo todo lo dicho por Francisco el derecho penal no tiene por función etiquetar personas esta es la realidad se supone que un derecho penal en un estado democrático tiene como función atribuir responsabilidad a aquellos que pueden hacerse responsables por sus actos es una demanda también de la sociedad que así sea no tiene nada que hacer con las personas que no pueden comprender lo que hacen o esa comprensión se ve seriamente afectada entonces el derecho penal no está para repartir etiquetas lamentablemente lo hace y no lo hace solamente con las personas que tienen padecimientos mentales sino que lo hace con todo el que ingresa al sistema penal le impone un sello que lo acompaña por el resto de su vida hablando de etiquetas tenemos en algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando damos estos debates que vinculan el campo jurídico con el de la salud mental es con el fraude de etiquetas porque el fraude de etiquetas es lo que ha permitido la confusión o el contrabando de muchas categorías que eran presentadas como una cosa cuando siempre fueron otra sin ir más lejos el mismo concepto de medida de seguridad que ha sido históricamente presentado desde los antecedentes que mencionaba el código penal suizo con cartos fortis bueno eran presentadas como algo distinto de la pena cuando sustancialmente estamos hablando exactamente de lo mismo de una privación de derechos principalmente de la libertad ambulatoria no se distingue demasiado de la pena también tenemos que tener cuidado respecto del fraude de etiquetas en cuanto a los lugares a los que se porque podemos hablarse pero como decía Sandra hace un momento la cárcel y muchas veces el entonces en esto también tenemos que tener cuidado de no contrabandear de no ingresar de no disfrazar las cosas de lo que no son así como históricamente se pretendió disfrazar la medida de seguridad de algo que nunca fue y que siempre fue una pena una forma de castigo bueno tenemos que evitar seguir cometiendo ese error y por último coincido con lo que decía Francisco de superar en algún momento el concepto de inimputabilidad y aquí me permito respecto aportar una dosis de realismo y la anécdota respecto de lo que fue mi experiencia personal cuando vimos el debate del código en 2014 piensen ustedes el escándalo público que despertó por ejemplo que se redujera la pena del delito de hurto incluso en casos donde había necesidad social bueno imagínense lo que hubiera pasado si introducíamos reformas respecto de la situación de los inimputables entonces creo que estos temas tienen que abordarse también con cierto realismo lo que no implica bajar ninguna bandera por supuesto pero sí con cierto realismo porque si no termina pasando lo que nos pasó a nosotros con el código de 2014 que es que las fuerzas en contra de los cambios y en contra del progreso son tan fuertes valga la redundancia porque tienen el apoyo de medios concentrados de comunicación porque tienen el apoyo de muchos sectores conservadores que terminan frustrando los cambios y terminamos muchas veces retrocediendo y aquellos que deberían apoyarnos e impulsar los cambios también terminan dando marcha atrás porque bueno muchas veces necesitan validar la elección popular cada dos años cada cuatro años entonces lamentablemente así es como funcionan las cosas entonces tenemos que abordarlo con realismo y pensando sí que cualquier solución que se dé desde el campo del derecho penal tiene que ser necesariamente transitoria porque como decía el derecho penal no está para repartir etiquetas ni para clasificar a las personas retomo esto que decía Sandra que me encantó si es verdad cuando ingresas a las cárceles o a una institución de encierro dejas de ser sujeto y acá quiero recordar un poco lo que decía lo que proponía Zaffaroni ya por ejemplo en la obra en busca de las penas perdidas cuando hablaba de una clínica de vulnerabilidad de la cárcel como clínica de vulnerabilidad que implica implicaría si empezaron son términos de personas que padecen alguna enfermedad o alguna mal penal pensar la respuesta se entrecorta estás con mala señal Roberto se escuchó bien pero algunos tramos bueno se escuchó se escucha sí sí igual estamos que le tenemos que sí Sandra breve 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 estamos cerca de las sólo agregar sólo agregar que con las leyes y con el derecho penal sólo en este tema no vamos a ningún lado que necesariamente lo que fue tan bastardeado durante los últimos cuatro años que es la política y las políticas son las que son necesarias articularlas para implementar y priorizar estos temas pueden haber muchísimas leyes y muchísimos códigos si no hay un estado presente y políticas inclusivas esto no se puede hacer absolutamente nada gracias bueno bueno perfecto prometimos un un debate interesante y tuvimos un debate interesante y que nos deja con ganas y con puntas para seguir pensando porque la verdad que estamos frente a un problema complejo claramente a pesar de los puntos de coincidencia uno nota incluso en este mismo panel distintas vías posibles de salida de solución coincido con lo que decía Roberto que hay que buscar salidas que sean realistas que sean viables socialmente es preferible avanzar un paso aunque sea corto pero avanzar y no pretender situaciones que tal vez sean ideales o conceptualmente ideales pero que sean inviables socialmente porque en definitiva lo que buscamos es un sistema más justo garantizar los derechos no solamente de las personas con padecimiento mental sino también eventualmente de las víctimas de los delitos que se puedan cometer así que bueno les agradecemos muchísimo Roberto quedate tranquilo que se escuchó el 95% de lo que dijiste pero bueno se cortaba un poco además son los son las condiciones de esta virtualidad que estamos viviendo así que saludos a la gente perdón las preguntas que no pudimos leer gracias Fernanda y Adelky por ayudarnos a armar este espacio gracias también a la gente que está detrás de cámara y que nos ayuda en todos los conversatorios Alejandra Éboli y Martín de comunicación Leandro y todo su equipo y por supuesto Sandra Francisco y Roberto muchas gracias y bueno esto fue un conversatorio pero seguramente habrá espacio ya para mesas de trabajo y para realmente pensar en cambios posibles así que hasta el próximo conversatorio muchas gracias a todos y todas gracias gracias Roberto y Sandra por el panel gracias un placer adiós gracias Francisco Sandra chao chao leo gracias gracias Gracias.